Bueno, damas y caballeros, esta vez desde el barrio El Socorro nos encontramos participando en una vía muy transcurrida para preguntarle a las personas sobre la enseñanza del amor. ¿Qué tal es la de las personas más experimentadas sobre el amor? ¿Por qué las relaciones del día a día están fallando y nadie quiere comprometerse? Bueno, para aquellas parejas que ya están mejor establecidas, que llevan bastante tiempo y que se saben querer, se saben amar, que conocen perfectamente, ¿cuál es el significado del amor? La pregunta es la siguiente. Casi siempre el hombre es corchado por esta pregunta. Y mujeres, ustedes se la van a hacer a su pareja. ¿Cuántos días exactos llevan de pareja? Esta pregunta es súper importante. ¿En qué año y con qué palabras te pidió que fuera su esposa? Esto para las parejas que llevan establecido más de 50 años. Una pregunta supremamente fundamental para que ustedes la establezcan entre su pareja. Van a mencionar los tres primeros problemas que tuvieron cuando ustedes fueron pareja. No pueden no tener un disculper. Esa es una pregunta súper importante, ya que les va a permitir que el amor renazca entre todos ustedes. Señoras y señores, desde el barrio Jacqueline haciendo un reportaje sobre el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces me baso a eso, ¿sí? Que yo conocí, por ejemplo, de mis hijas, de mis hijos, de mi familia, conocí muchas cosas del asunto de que se enamoraban, supuestamente amor. Y cuando ya llegaban a la hora de verdaderamente retos de mi amor, quedaban en serio. No existía absolutamente nada. Listo, regálame una pequeña pausa, por favor. Doña Clemencia, 80 años de experiencia es bastante, la verdad, en el amor, en la vida, en absolutamente todo. Y tu conclusión final, ¿cuál sería? ¿Qué mensaje le das tú a los jóvenes del por qué no se quieren comprometer? Es que realmente ya nadie quiere tener una relación de pareja. ¿Qué conclusión le das tú? Porque sinceramente el mundo ha dado tantas vueltas. Sí, ya estamos en un periodo tan avanzado que las cosas, unas son muy equivocadas y otras que a la moda es vueltos. No, 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 no. Hacen más de 50 años. No rompieron el corazón. Bueno, Doña Clemencia, dale las gracias por su participación. Nos reímos un poco, pero lloramos porque es triste. El amor es un pilar muy fundamental. Y saber que hoy en día está en día de exclusión, pues nos deja igual de triste en que se mueren. Muchas gracias, sin embargo. Ojalá lo tengan en cuenta, ¿no? Que mire bien qué es el amor. Mire bien, mano, ustedes luna, qué es el amor. Primero que todo, no es una relación ni mucho que ya no, el amor encierra demasiado, hasta la vida. Ah, ok, de cuando ya llegaban a la hora de verdaderamente rezar el amor, quedaban en serio. Señoras y señores, desde el barrio Jacqueline haciendo un reportaje sobre el amor. Entonces que ya no podríamos ver parejas que ya no tienen 50 años. ¡No! ¡No retienen el corazón!